porque estoy muy intelectual cuando tú no sabes nada dónde vas a buscar una computadora viste que tiene mente de acerrín tú no sabes lo que dice yo estaba diciendo que te guardara en un documento es para que no aparecieras más o sabes que mejor consiga un mapa y pierde porque tú estás aquí mal desubicada esto porque la dejarás mal aquí frente al ya que tú hablas no lamentó decirte que yo yo lo que digo una cosa lo que me gusta me lo como y cuando ya no los quiero los votos como voltea a tu marido llévate a tu aparato le digo que yo ya no los quiero más pero tú sabes cuál es la ventaja de esos hombres que tú los puedes tener porque a ti te gustan pero ellos se van con el bolsillo lleno chiquita y tú quedas vacía desgastada lamento decirte mi hijita que tengo digamos tengo digamos en tres bancos tengo dinero y lo cual digamos yo digamos mis favores yo los cobro y para que te remates más si tú dices que traga bala tú te lo comes cuando quieras con tu plata yo como él me lleva a los mejores restaurantes y a ti que te ha llevado aquí no me ha comido un cuarto de pollo que pides un cuarto y te dan otro cuarto pues realmente decirte mi hijita que yo a este gachero digamos un sucre no le doy un sucre él dirá andará digamos tal vez digamos en pasos malos por llevarte algo diciendo que te regalo pero yo nada mientras que tú te sacrifica lavándole ropa haciendo el tancocho mientras yo nada él solamente quiere mi cuerpo y se acabó yo le digo traga bala bésame aquí aquí me besa traga bala bésame acá acá me besa que él te va a besar siempre en cuando tú le pagues el precio que él te pide chiquita lo que tiene digamos son dientes de este tiene digamos este en plan que tiene placa y a lo que me muerde digamos seleccionada que cada que me va de ser más última de mayo y cuando veo ya el casero ya no está ya se ha ido y mira para hacerte las cosas claras eso que yo la voy la cocina otra grabar estás muy equivocada porque para ese papel estás tú chiquita yo solo soy para el dinero que tú mandas bueno errorcito mía lamento de otro para que veas para que veas que así mira me como hombres guapos y maravillosos simplemente tengo ver las cosas digamos que yo digamos dejo digamos como un despojo así que querías tú te busca ver te buscan los pollitos también el amor de chagüí por este hombre te dejo a ti porque va a ser un pase digamos que su cara se lo dijo que lo así mario me cansé de ti encontró un nuevo amor viste un hombre joven yo te cansé de ti yo estoy así ya me cansé de ti solamente me escribiste para llevarme la fama bueno ya chao entonces puerca hasta nunca mario